¿Está ahí en su corazón como para que la motive y le coloque el sentimiento al tema? La verdad es que sí, ahorita sí tengo enamorado y la canción también es bastante feeling, así que se la canto a todos los enamorados, ¿no? Bienvenida a Pelotina y Salud. Susan, tienes un montón de amigos. Recién me entero, no sabía, pero gracias. Mira, ¿a qué te dedicas? Yo soy comunicadora. ¿Y también cantas? Sí, también canto. Me encanta cantar. Siempre he cantado, pero no profesionalmente. Mi voz salía bien en las canciones, ¿no? Escuchaba una canción y salía bonito, entonces yo me emocionaba. Por ejemplo, yo no tengo una experiencia técnica y me encantaría. Yo no he tenido un profesor que esté ahí y que me ayude, ¿no? Creo que tengo tanto para crecer técnicamente y lo único que tengo es básico y sí me encantaría explotarlo. Hoy día he venido a cantarles una de mis favoritas cantantes, que es Adele, One and Only. Bueno, queremos verte. ¡Gracias! 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 Que no se acabe Eh, Susan Tú eres una profesional Tú eres un tremendo talento Tú tendrías que estar grabando Gracias, muy bien Es muy difícil, Susan No caer en la imitación Cuando uno ha escuchado muchas veces Una canción como esta, sobre todo Por momentos, esa ronquera que has usado Esas cositas muy tuyas Han hecho de esta canción Un color diferente Creo que vas a ser muy grande Gracias Quizás una de las razones Por las que Adele es Adele Es porque en sus canciones Ella logra transmitir Todo el dolor De la pérdida, porque sus canciones Son sobre pérdida, sobre desamor Sobre despecho Y lo convierte en una de las bellas artes Tú hoy día nos has dado eso Nos has transmitido Una enorme intensidad Distinta a la de Adele Porque cada uno ama distinto Sufre distinto Y canta distinto Tú cantas diferente que Adele Pero no tienes nada que envidiarle Gracias Entonces Almendra, para ti es un... Te quiero volver a ver de todas maneras Es un sí Tienes un sí Cecilia Para mí también es un sí Segundo sí Beto Por supuesto que sí Suficiente Gracias María Perú Tiene un talente Gracias Muchas gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!